Este, es que hay un buen de notas y hay un tema que a mí me preocupa, este, estamos a, prácticamente estamos a 10 u 11 días de las elecciones que se van a llevar a cabo en el Estado de México, y miren nada, este, un Estado emblemático, no sólo por lo que representa económicamente, es el segundo Estado, o quizá el primero en economía en este país, incluido, incluida la Ciudad de México, un Estado que tiene dos de las tres zonas industriales más importantes de este país, la tercera está en Nuevo León, en Monterrey en especial, y el 4 de junio habrá elecciones para renovar la gubernatura que encabeza ahora el Freo del Mazo Maza, que es parte de un grupo que desde el 15 de marzo de 1942 gobierna el Estado de México, y que se llama Grupo Atlacomulco, la, la, la gubernatura la disputan la maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena y Alejandra del Moral Vela, este, y se han enfrascado, en este momento, la maestra Delfina mantiene con claridad una ventaja en las encuestas que reconocen el Partido Revolucional Institucional y que reconoce Morena, tiene una ventaja de, los más optimistas para Alejandra del Moral Vela, 15 puntos porcentuales, los, a, la mayoría da una ventaja de 20 puntos a la maestra Delfina, pero mire, lo que a mí me llama la atención, el nivel que ha alcanzado la campaña del PRI, el nivel, por ahí creo que tenemos el clip número 4, este, don David, el clip número 4, que muestra con claridad, primero, mire, primero fue Silvano Aureoles Conejo, que fue gobernador de Michoacán, y fue quien dijo que estaba el PRI y la candidata del PRI lista para romperle la madre a la maestra Delfina, así lo dijo en algunas reuniones. Ahora, ahora la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que fue hace unos días a Toluca, dice que están listos para romperle ese hocico, que lo han hecho, así que ese es el nivel que ha alcanzado, lo tenemos por ahí, creo, don David. El clip C, sí, cierto. El Estado de México va a ganar la alianza, que va a ganar la alianza, que va a ganar la alianza de Morales. Quiero decirle al Estado de México que nada más los reyes de frente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2012, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, les hemos roto el hocico. ¡Woo! ¡Aquí que preparen el Estado de México porque recuperar nuestro país, que empezó por Querétaro, por Buenavuado, por Yucatán, por Guadalientes, por Chihuahua, los próximos son ustedes, los legislantes. ¡Este momento de junio ha llegado a salir a todos, a salir a todos, a salir a todos los legislantes! ¡Esta por medio nuestra gran vida! ¡Ya los lo diga! ¡Gracias! ¡Bravo! Pues nada más, don David, ese es el nivel que han alcanzado, y esa es la forma que están viendo Alejandra del Moral Vela y el PRI, le llaman la batalla maestra, el regreso al infierno electoral, la guerra de todas las guerras, por la disputa de 12.7 millones de electores que tiene el Estado de México. El PRI ha hecho planes y en sus cuentas dice que si salen a votar 3.1 millones de electores, 2.2 millones del PRI y 1 millón del PRAN están listos para ganar, de tal forma que si las cuentas del PRI son las correctas, Morena tendría que llevar a las urnas por lo menos a 3.5 millones de habitantes, y eso representa, fíjense nada más, eso representa que la mayor, por lo menos el 45% de los electores no va a ir a votar, porque además, verdaderamente, el PRI está desalentando, entre menos gente vaya a votar en el Estado de México, más posibilidades tendrá Alejandra del Moral Vela, dicen ellos, de ganar. Están, por eso, comprando credenciales de elector, 4.000 pesos se ofrecen por credencial de elector, ofrecen televisores, lavadoras, amplias despensas, así que están preparados para que la gente no vote, pero para llevar ellos 3.1 millón de votos, y esperan que la gente no vote, esperan que la gente no vote, así que ya estamos cerca, estamos prácticamente ligados, es el domingo 4 de junio son las elecciones, pero las campañas terminan en 10 días, en 10 días, poco menos de 10 días terminan, porque recuerden, debemos tener una semana de reflexión, una semana para estudiar, para analizar las propuestas de cada una de las candidatas, son dos, y el 4 de junio presentarnos a votar. Hace seis años, en junio de 2017, la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó las elecciones, había evidencias, había pruebas de que había ganado las elecciones, pero finalmente fue víctima de un fraude, de un fraude escandaloso, orquestado por Alejandra del Moral Vela, que era la presidenta del Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de México, así que esta es la batalla maestra, aquella mujer que coordinó el fraude, aquella mujer que lo orquestó, con ayuda del Instituto Electoral del Estado de México, hoy está 15 puntos o 20 puntos porcentuales abajo en las encuestas, y está preparada para un fraude, está preparada para seguir gobernando como hace seis años, miren, no es la primera vez que el PRI pierde las elecciones en el Estado de México, perdió en 1999, perdió en 2017, en 2005 estaba abajo en las encuestas, 15 puntos porcentuales, pero siempre, siempre se las ha ingeniado a través del fraude, la tranza, las trampas, y el control de los órganos electorales, se las ha ingeniado para ganar, se las ha ingeniado para ganar, y a eso está esperanzada hoy Alejandra del Moral Vela, así que vamos a tener una semana intensa, vamos a tener una semana de cierres, creo que empiezan pasado mañana los cierres de campaña ya, y pues ya, ahora sí no hay, como que ya no hay mucho para atrás, las narrativas ya están establecidas, la maestra Delfina Gómez Álvarez está arriba en las encuestas, ganó los dos debates, ha ganado todo, pero yo les recuerdo, las elecciones no se ganan con encuestas, no se ganan con discursos, se ganan con votos, o se ganan con fraudes, y hace seis años Morena no tuvo la capacidad para tener representantes en todas las casillas de votación, así que el PRI pudo armar un fraude muy bien hecho, pudo estructurarle, hoy el reto de Morena, de los operadores de la maestra Delfina Gómez Álvarez, y el senador Eugenio Martínez, y Horacio Duarte, es llevar o tener personal representante de Morena, del PT, del Partido Verde, en cada uno de los lugares de votación, así que vamos a tener una batalla en serio, y mire don David, vamos a prepararnos, porque...